Ok, aquí estamos pegaditos al río, aquí está la troca, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está la troca? Ahí está. Ok, ahí está la troca, pues ahí vamos a dormir. Aquí estamos, damos vuelta aquí a esta madre. Aquí tenemos música, tenemos hielera, tenemos batería, tenemos electricidad, la bocina, el caudillo, y aquí tenemos el río. Vean nomás, qué chulada del río. Uh, chulada. Vean nomás, vean nomás el agua. ¿Dónde está? Los búlchers. Ok. Una chulada aquí. Vean nomás el cerro arriba. Vean nomás. Ok, ahí está lo natural. Y ahí viene el agua y va el río corriendo. Hasta un árbol. Y allá tenemos un columpio. Que viene siendo como el árbol de la horca. Más o menos. Fíjate. El árbol de la horca. Está un columpio. Ahí se ve. Ahí está el columpio. En el agua. Ve. ¿Qué tal? Qué chulada. No, no, no. Qué vida. Lo de tomando. Vamos a hacer una carnita asada aquí. Y ahí dormimos. Ahí está la troca. A ver se ve. A ver si se ve o no se ve. Está pegando al sol mucho. Ahí está, ahí está pegadita. Ok. No sé si grabamos. A ver qué veíamos aquí. Gracias por ver el video.